Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Castañeda. Me da muchísimo gusto saludarte y claro, darte la más cordiales bienvenidas aquí a Contacto Emocional, en donde en esta ocasión tengo como invitada especial a mi queridísima amiga, la doctora Leticia Paez Frías, doctora en psicoterapia, y vamos a estar platicando acerca de algo muy importante, que es la mala praxis en psicoterapia. ¿Por qué? Porque también cuando decimos que hay mala praxis en medicina, cuando hemos hablado de que es tan importante cuidar la salud mental como la salud física, también en este reino se cuecen habas. Bienvenida, bienvenido, comenzamos. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí iniciando en Contacto Emocional, y fíjate, bueno, te decía que vamos a platicar el día de hoy con la doctora Leticia Paez. Estaremos hablando sobre mala praxis en psicoterapia. Y antes de darle la bienvenida, justamente yo quiero empezar diciendo que para mí, al menos, la primera mala praxis que se dice en psicoterapia es que muchos psicólogos, muchísimos psicólogos en todo México que no son psicoterapeutas, que no tienen, al menos, vamos, lo deseable sería que tuvieran título y cédula de maestría en psicoterapia, pero muchas veces ni siquiera diplomado llegan, recién egresan de las facultades de psicología y empiezan a hacer una psicoterapia basada en consejos, basada en valores, en recomendaciones, en lo que yo creo que debe ser cierto o correcto. Y es donde muchas veces se causa un daño terrible a las personas. ¿Por qué? Porque piensa la gente que por ser psicólogo, ya sabe hacer psicoterapia, que por ser psicólogo me va a curar, que por ser psicólogo me va a tener la capacidad de arreglar mi situación. Leticia Paez Frías. Doctora Leticia Paez, un gusto saludarte. Igualmente, Jorge. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, gracias. Ya sabes que siempre un placer estar aquí contigo. Siempre tenemos charlas y pláticas pendientes, que es lo mismo, ¿verdad? Charla y plática, pero bueno. De hecho, el tema este surgió a raíz de una charla que tuvimos tú y yo hace algunos meses. Donde nos quejábamos amargamente de cosas de las cuales nos enteramos que suceden en psicoterapia. Sí. Fíjate que mal que tengamos que hacer un programa con este título, porque eso significa que existe una mala práctica en el área de la psicoterapia, como sucede en todos los campos, en todos los ámbitos. Con el mecánico automotriz, con el médico. Y qué bueno, por otro lado, que podamos hablarlo y podamos pues orientar de alguna manera a las personas acerca de lo que sí se puede esperar en un trabajo psicoterapéutico y qué es lo que no deben de permitir ellos en su proceso. Y a mí me gustaría diferenciar entre un error que puede cometer un terapeuta, que pues somos seres humanos, podemos de repente hacer algo que tal vez no era lo más adecuado, pero de eso, a una mala práctica, creo yo, un mar de diferencia. Sí. Una cosa es que a lo mejor, digo, y fíjate, una técnica mal empleada quizás no genera un daño tan grande como puede ser una práctica que implique una falta de conciencia, una falta de responsabilidad, una falta de ética, ¿no? Claro. En el ejercicio. Y eso es sobre lo que vamos a platicar, ¿no? Porque existen ese tipo de cosas y es increíble como pues tanto tú como yo en la práctica de repente, pues obviamente hay muchos, muchas personas dedicándose a la psicoterapia. Digo personas porque no todas son psicoterapeutas, ¿no? Y que hacen que de repente una persona no nada más siga manteniendo el problema por el cual llegó de inicio a buscar ayuda, sino que generan otro tipo de situaciones. Que no existían. Que no existían. Entonces es muy triste pues ver cómo de repente recibe uno en terapia. Digo, me quedé pensando porque no es no solamente triste. Mira, en mi caso yo lo he dicho que ha habido varias ocasiones en que me ha tocado escuchar historias de terror de personas que de repente acuden a mi consultorio y me platican acerca de experiencias previas en psicoterapia. Y normalmente pues uno tiene que cuidar mucho también éticamente hablando qué es lo que dices, qué es lo que hablas de los compañeros, de la gente que está trabajando. Simplemente orientar a las personas a qué es lo que sí debe permitir y qué es lo que no se debe permitir. Que incluso es, este, debiera de denunciar, ¿no? Porque nadie estamos exentos de cometer errores, como tú dices. Pero una cosa es cometer un error y otra cosa es abusar de una posición, de una posición, de una posición que te da el ser una figura influyente en ese momento para una persona que está sumamente vulnerable por una situación que está padeciendo en ese momento. Entonces, aun cuando sea una persona adulta, porque esto lo he escuchado y es algo que a mí me ha impactado de repente escuchar, bueno, es que es una relación entre dos adultos. Sí, pero espérame. O sea, cuando estás en una relación de psicoterapia, tú estás en una posición de cierta autoridad, de cierto poder con respecto a la otra persona, pero para ejercerlo de una manera positiva en relación a lo que la persona necesita. No en función a lo que tú tienes como necesidad, muy probablemente inconsciente. De ahí la importancia que uno como psicoterapeuta, sin olvidarnos que somos personas, que no somos perfectos, que también tenemos una historia de vida, problemas, etcétera, tenemos que estar en constante revisión. Porque una situación no identificada de nuestra parte se cuela en el proceso terapéutico, como hemos hablado anteriormente. Nosotros somos nuestro propio instrumento, pues, ¿no? Pero si no tenemos esa conciencia desarrollada, estamos mezclando nuestras propias cosas en la situación que nos están planteando allá enfrente. Y eso es lo que hace que de repente existen situaciones como vínculos que se establecen ahí con el paciente, que no debe de existir, pues, ¿no? Fuera del profesional, me refiero, ¿no? Y otras tantas cosas que han sucedido, ¿no? Fíjate, hace rato platicaba aquí con Renato Landeros, que es mi socio y aquí andaba, bueno, aquí está, de hecho, aquí en contacto emocional. Y algo que coincidimos, pues, yo creo que él, yo y creo que también tú, yo creo que cuando uno entra al consultorio, tal vez lo primero que tiene que dejar afuera son sus creencias, sus valores, sus prejuicios, más bien. Porque, pues, bueno, a veces puede ser que te estorben. Uno tiene que entrar con ese instrumento que es uno mismo, pero bien afinado, bien calibrado, bien trabajado. Fíjate que sí entiendo por qué lo comentas como de dejarlo fuera. Yo pienso que dejarlo fuera del proceso, del paciente, pero a final de cuentas yo tengo mis creencias, mis valores, pero cuando tengo conciencia de que son míos, entonces los puedo delimitar fácilmente, ¿no? Y no me estorban para poder entender a la otra persona. Pero de lo que estamos hablando en la mala práctica va mucho más allá de imponer una creencia, que aparte eso tampoco entra dentro de lo que se espera en un proceso terapéutico, ¿no? Sino más bien de cuando hay personas que se dedican a la psicoterapia que están entendiendo muy mal el rol y piensan que tienen como una situación de poder o incluso como un don, porque me ha tocado escuchar hasta personas que llegan a consulta diciendo que habían ido con alguna otra persona y que esta otra persona les comentó que ellos tenían un don especial que les había sido dado, ¿no? Entonces digo, ay, pues yo he estudiado mucho en mi vida. O sea, yo he estudiado mucho en mi vida, pero jamás me he sentido que tengo un don ni que tengo un poder especial. Incluso independientemente de la formación que uno pueda tener, que la tengo en diferentes enfoques, pues yo no creo que eso me haga saber más nunca que la persona misma de sí misma, pues, ¿no? Y entonces, este, desde ahí ya se va estableciendo un tipo de relación en donde estás generando ciertas expectativas, pero aparte expectativas equivocadas acerca de lo que va a suceder ahí en el proceso de psicoterapia, ¿no? ¿Qué te ha pasado, Leticia? ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar un poquito con la gente de qué esperar y qué no esperar, ¿no? A veces la gente espera que nosotros tengamos todas las respuestas, a veces espera que nosotros seamos esa persona que le va a decir cómo vivir, como si hubiera mandado las instrucciones para la vida. Y el problema creo yo es que muchos psicólogos o psicoterapeutas, que no es lo mismo, pero a veces hacen lo mismo, piensan que realmente tienen esa facultad de poder decirle a la gente cómo tiene que vivir. Y es cuando Dios me traigo todos mis valores, todas mis creencias, todos mis prejuicios, y empiezo prácticamente a dar instrucciones, a dar ese manualito para la vida de una persona que realmente lo que necesita es trabajar todo lo que trae ahí abajo. Sí, ahorita que decías, ¿qué me ha pasado? O sea, me ha tocado en la experiencia de 23 años de ejercicio profesional, escuchar muchas cosas y darme cuenta de cómo está el ejercicio allá afuera. Digo, eso que tú comentas, por un lado, esta cuestión de que la gente llega todavía como esperando que tú le resuelvas todas las dudas o inquietudes que tiene en su vida. A veces llegan personas y me dicen, yo vengo con usted porque quiero ser feliz. Le dije, pues dame la mano, ya somos dos, ¿no? O sea, ya somos dos porque realmente, pues la felicidad implica un proceso de búsqueda constante, de trabajo constante, de construcción constante de día a día. Entonces, este, sí hay, pues no me gusta ni decirle colegas, fíjate, por eso te iba a decir, es que de verdad el tema, el tema es un tema muy importante para mí y doloroso también, porque, porque es vergonzoso que se utilice nuestra profesión para hacer cosas que hemos visto que se hacen. Leti, vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos de Contacto Emocional, estemos aquí platicando con la doctora Leticia Páez Frías, doctora en psicoterapia, este, humanista, colega, compañeros de doctorado. Leti, ¿qué pasa más allá de nuestros espacios terapéuticos? Bueno, pasa más bien que a nuestros espacios terapéuticos llegan personas muy dolidas, muy lastimadas, no nada más por lo que les ha tocado experimentar en sus vidas, sino el haberse cruzado con alguna persona en quien confiaron para que les orientara, les ayudara a que su vida fuera mucho más sencilla. Y resulta que resultó más complicada. Estamos hablando de situaciones incluso donde de repente las personas que ejercen de esta manera la psicoterapia les hacen creer que van a implementar un método nuevo, una terapia, una técnica nueva, y para que no se asusten si de repente sienten que es algo que no esperaban. Entonces suceden situaciones de hasta donde se relacionan ya de otra manera amorosamente con los pacientes. Digo, yo siento que yo soy muy amorosa con mis pacientes, pero no en el sentido en el que lo estoy diciendo, sino ya de mantener alguna relación de otro tipo, fuera de consultorio incluso, que eso no es lo que se debe de plantear en una relación terapéutica. Además, la otra persona, como yo decía, está en desventaja, porque está viviendo una circunstancia de vida en donde está sumamente vulnerable. Y va con alguien que se supone que sabe, que se supone que le va a ayudar. Entonces, por eso es que muchas veces aceptan este tipo de situaciones, ¿no? Lo hemos platicado. Tú también has tenido por ahí algunas experiencias relacionadas con esto, ¿no? Sí, realmente. Y nosotros tenemos que ser muy claros con los pacientes. Es una relación terapéutica. No es fácil para un terapeuta manejar todos los casos que tenemos en la consulta. Y, bueno, sabemos que existen fenómenos de transferencia. Con transferencia se mueven muchas emociones. Y el terapeuta tiene que tener bien claro cuál es su función y poner límites. Incluso hacérselo saber. Porque en ocasiones un paciente puede decir, ¿sabes qué? Doctor, doctora, fíjese que estoy sintiendo algo por usted. Y uno en ese momento tiene que ser bien tajante. Y ser claro, respetuosamente claro, respetuosamente, marcando sus límites y aclarar justamente que la función de nosotros es acompañar a la persona en ese proceso. Y que nuestra relación es una relación profesional que dura, pues, más o menos una hora cada cierto tiempo. Sí. Y no va más allá, ¿no? No va más allá. Nosotros no somos más que eso, ¿no? Un facilitador, un acompañante en un proceso de cambio, de solución de conflictos, de problemas en la vida del paciente que nos visita en la consulta. Pero a veces la persona que no está clara y que ejerce la psicoterapia de forma, tal vez, o no tal vez, de forma equivocada, puede creer que realmente pudiera pasar algo más allá de lo que sucede en consulta. Y no puede ser eso. Jamás puede ser eso así. Incluso el código de ética del psicólogo así lo marca, ¿no? Que no puede ser así. Y que si llegara a ser eso, pues, tenía que esperar un año aproximadamente. ¿Para qué? Para que, bueno, entonces ya se... Quede disuelto ese vínculo que se estableció profesionalmente. Exactamente. Sí. Y, fíjate, no quiere decir que no llegues a estimar a los pacientes. Yo quiero mucho a las personas con las que trabajo. Y a muchos se los digo, yo realmente, yo mis pacientes los quiero. ¿Por qué? Los quiero bien y los quiero como pacientes, porque esos son mis pacientes. Nada más. Sí. Y hemos platicado acerca de la relación terapéutica y que, a final de cuentas, es una relación entre dos personas que están manifestando, por un lado, en el caso de nosotros, un interés genuino, auténtico por la otra persona, por lo que le pasa. Y la otra persona, pues, también recibiendo esa relación y también ofreciéndonos esa confianza, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas sepan que el ir a psicoterapia implica que ellos también revisen, que busquen, elijan adecuadamente, o sea, que conozcan del perfil, o sea, si se preparó la persona, si estudió realmente para ser psicoterapeuta, no que haya hecho, por ejemplo, la licenciatura en psicología y estudió una maestría en, ¿qué te gusta? Desarrollo humano. Pues, desarrollo humano, que no es precisamente psicoterapia. No es psicoterapia, no, no es. O en alguna otra cosa que no tiene nada que ver con la psicoterapia, ¿no? Porque ahora ya ves que incluso hay quienes no tienen de carrera inicial psicología y estudian una maestría en psicoterapia, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? A mí lo que más me pasa es que me llegan a consultas personas que han tomado entrenamientos en PNL o cursos así de muy intensos de un retiro de un fin de semana, les sacan un general porque son caros y realmente lo llevan a creer de que con ese curso van a solucionar una depresión, un trastorno de ansiedad o alguna otra cosa, alguna psicopatología que está ahí instalada de hace tiempo. Y, pues, a veces el, pues, no a veces, muchas veces lo que pasa es que llegan peor de cómo entraron a ese curso, ¿no? Y les hicieron creer que eso era lo que los iba a curar o ayudar. Sí, que lo hemos platicado de ahí la importancia de por qué tienen que tener también la carrera de psicología como base. Exacto. Porque, pues, uno tiene que conocer acerca de lo que es la estructura de personalidad, lo que es la psicopatología, etcétera, ¿no? Y, bueno, con estudios de posgrado, preparación ya específica en psicoterapia, pues, entonces sí vas a saber para qué son las técnicas que aprendes. Porque lo que comentábamos hace rato, o sea, hay mucha gente que va, por ejemplo, estudiantes de psicología, que a lo mejor durante la carrera de la licenciatura en la universidad, les tocó experimentar diferentes técnicas o ejercicios que hicieron con algunos maestros y entonces lo que hacen es que se van haciendo su catálogo de ejercicios, que van y lo replican allá afuera. Y no saben para qué son. Y no sabes lo que se puede provocar, pues, ¿no? O sea, porque aparte no va a tener el mismo efecto que tuvo en ellos cuando les fue aplicado en la escuela, a lo que va a tener una persona que tiene una situación real, que tiene una situación de vida, que a lo mejor ni siquiera se han puesto a revisar bien qué es lo que está sucediendo. Yo lo comento, tengo muchos años dedicándome a esto. Yo ahorita, a la fecha, yo no tengo todavía poderes de adivina, ¿eh? Yo les digo, ni adivina, ni dones, ni nada. Entonces, yo todavía tengo que seguir aplicando pruebas. Yo todavía tengo que hacer historia clínica. Yo todavía tengo que hacer todo eso. Que no porque aprenda otros enfoques o siga preparando en psicoterapia significa que ya no debo de utilizar las herramientas que están. En algún momento hemos platicado acerca del DSM-5, OR, etcétera, qué revisión van ahorita, ¿no? O sea, la clasificación del manual de los trastornos mentales. Y que en vez de rechazar la información que tenemos, que tampoco se trata de etiquetar, porque lo hemos platicado, no se trata de etiquetar y manejar etiquetas rígidas, pero sí apreciar la información que ya tenemos para tener guías, para tener nortes. Y que eso pueda hacer que nuestra práctica sea mucho más profesional, sea mucho más acercada o cercana a la realidad, ¿no? Sí, así es. Porque, bueno, los psicólogos que nos... Bueno, en la universidad, cuando hacemos la licenciatura justamente y aprendemos a manejar todos esos instrumentos, conocemos el DSM-5, el 4, las IE-10, que tiene su parte de trastornos mentales. Y eso nos sirve como una guía, como una guía para más o menos saber qué terrenos estamos pisando. Y de ahí lo que sigue es, bueno, voy a todo eso que he estudiado, que he aprendido en la psicoterapia y veo más o menos qué de lo que ya conozco, qué de lo que me sirve para trabajar, para acompañar a esa persona y ayudarla, pues, a buscar una solución a ese problema que le está quejando. Eso es muy importante. Y saber, pues, que un psicoterapeuta, no todos los psicoterapeutas son psicólogos, sería deseable que al menos hicieran posteriormente la licenciatura en psicología para que tuvieran, pues, una base muy sólida exactamente de cómo se trabaja la psicoterapia. Pero a mí, a veces, me preocupa más al revés, ¿no? Toda esa gran cantidad de psicólogos que se escudan en una cédula de psicología, que hacen psicoterapia y que, pues, de alguna forma se autolegitiman y acaban haciendo cosas terribles, Leticia. Sí, como tú lo dices, ¿no? O sea, cosas terribles. Yo me acuerdo, fíjate, en algún curso, en alguna formación que tomé, escuché a un maestro decir que, afortunadamente, cualquier cosa que hiciéramos en psicoterapia, fíjate, que cualquier cosa que hiciéramos en psicoterapia no nos preocupáramos porque no iba a pasar nada. En ese momento, y estoy hablando, estoy hablando de hace muchos años cuando yo empezaba mi formación como psicoterapeuta y yo me dio un terror y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, porque el sentido común, a lo mejor yo no tenía la experiencia que tenía ese maestro en aquel entonces, pero el sentido común me dice, por supuesto que, claro, que tiene que pasar algo. Estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto, lo que estamos buscando es que el impacto que tengamos pues con las personas que nos dan la confianza de trabajar con ellas, es que ese impacto sea positivo en sus vidas. No porque nosotros vayamos a darles precisamente eso positivo, sino porque lo que construyamos junto con ellos sea lo que realmente les sirve a ellos para vivir su vida de una mejor forma, ¿no? A lo mejor no logrando esa felicidad total como de repente llegan y la piden, pero sí que los acerque o que les permita encontrar el camino para ellos acercarse más a eso que ellos esperan. ¿Qué hora Leticia? Se nos acabó el tiempo. Se fue como agua. Como siempre. Como siempre, un placer saludarte. Leticia, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, como siempre. ¿De hace 23 años? Bueno, no de hace 23 años, pero sí desde hace muchos años porque cambiamos de dirección en la avenida Argentina 279 en fraccionamiento hípico y el teléfono es 554-86-87. Desde hace mucho tiempo. Debo decir que también ahí está el doctor Manuel Vargas, psiquiatra, colega de Leticia, y también ahí a todos los pacientes psiquiátricos allá van con Manuel, allá los envío. ¿Qué tipo? Es un placer. Igualmente. Amigas y amigos, pues gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo mis datos de contacto, el teléfono de aquí, de contacto emocional para atención psicológica, psicoterapéutica, nutricional y médica, es el 552-5200, el 557-0408 y el 582-3702. El correo electrónico es jorge.contactoemocional.net No sé si ya lo había dicho, ¿no? ¿No? ¿Sí? Puedes buscarnos también en Facebook. Estoy como psicólogo Jorge Castañeda de Bustamante o puedes también buscar la página de contacto emocional, darle un me gusta para que seas al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional. ¡Suscríbete al canal!